Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. El gusto en lo personal de tener la oportunidad de conversar con Gustavo de la Rosa. Gustavo de la Rosa, hemos conversado con él varias veces, él es visitador analista de la situación de los derechos humanos en el estado de Chihuahua y yo le decía a quien creo que se le debe de decir, que si con alguien querían hablar y si con alguien debían, rectifico hablar, era con personajes como Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bienvenido. Nosotros ya usamos una frase ya que cuando dices, ¿cómo estás? Decimos, estoy, está bien. Hay otra que dice, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo? Porque ahí te voy, ¿no? Gustavo, no hablaron contigo, ¿no te convocaron o sí te convocaron en la reunión de ayer? Me invitaron de manera indirecta, me invitó un grupo de empresarios que los acompañara, me invitó un grupo de diputados del PRI que los acompañara, pero quien debería haberme invitado, que era mi jefe de la Comisión Estatal, no me comisionó para estar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues, finalmente yo entiendo que ese tipo de reuniones así muy generales, que son más bien como presentaciones en sociedad de actos que se van a hacer. Entonces, a veces el trabajo de nosotros que somos más técnicos debe ser un poco más discreto, más en serio, más en el operativo. Y yo estoy dispuesto y a sus órdenes para con todos, para lo poco que hemos aprendido en 42 años de estar haciendo política diaria, cotidiana en Juárez, podamos ser útiles. Gustavo, lo digo con conocimiento de causa, tú eres de estos interlocutores importantes, has visto, vivido y padecido lo que ha pasado en Ciudad Juárez. De repente, yo creo que, no exagero si digo, cuando el país se pregunta, pues, ¿qué pasa ahí? O sea, es muy diferente lo que pasa ahí de lo que me pasa a mí, yo que vivo en Torreón. Bueno, es un mal ejemplo, ¿no? Pero digamos, pero yo que vivo, ¿qué será? En La Paz, yo vengo de La Paz, Bascalfornia. En La Paz, que está bonito. Acababan de detener al hermano del Teo y no le pasó nada a la ciudad. Y no le pasó nada a la ciudad. Además, La Paz sigue siendo todavía La Paz. Ojalá dure mucho tiempo así, ¿no? Uno que tanto la quiere. Pero, a ver. Mira, en Ciudad Juárez es un efecto de aquel gran poema que se armó en tiempos del nacionalsocialismo, en donde todo mundo decía, vinieron a matar a X, y no hay problema, porque yo no era ahí. Ahí la historia es, casi se repite, vinieron a matar a los narcotraficantes, y no hay problema, porque están matando entre ellos. Después vienen y mataron a los vendedores. No hay problema, porque yo no soy vendedor. Después vienen y matan a los adictos. No hay problema, yo no soy adicto, ¿no? Pero después empiezan las cuestiones graves. Matan a los universitarios. No hay problema. Tú preguntabas, bueno, ¿y qué novedades pasó ayer? Ayer mataron a un estudiante de derecho en la universidad, en el campus universitario. Entonces, mataron a estos universitarios, y entonces todo el mundo empieza a alarmarse. Pero dicen, bueno, pero es que lo confundieron, es que no se dieron cuenta. Es que matan a un investigador de sociología. Ah, caray, pues, ¿qué pasó? No, es que denunció un carro. Ah, bueno, pues no hay que denunciar ya a quién robó, ¿no? Y ahora creo que llegó el momento cuando dicen en esta gran poesía que se están tocando a la puerta, ¿no? Cuando matan a mis hijos, cuando matan a nuestros niños, están tocando a nuestra puerta. Y es el momento en donde la ciudadanía ya no tiene otra opción. Yo soy padre de familia. Todas estas mujeres han perdido lo único. Un hijo a los 20 años es prácticamente lo último que le queda a uno en la vida cuando uno ya pasó los 50. Entonces, han matado a nuestros hijos, se están llamando a nuestra puerta, algo debemos de hacer. Y resulta que es lo mismo. Yo fui director del Cerezo, conozco los operativos, conozco la actuación, cómo debe actuarse. Y verdaderamente hay errores de diseño de la estrategia, de errores que no entiendes tú por qué se cometieron esos errores en el diseño de la estrategia contra el crimen organizado, ¿no? Hay diseños en la aplicación de la estrategia que no entiendes tú por qué se cometieron. No son explicables. Mira, no es explicable que no haya delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua. Sí. No es explicable. Sí, sí. O sea, lo único que puede explicarlo uno es que hay alguien muy estúpido en posiciones donde puede decidir eso. No es explicable que en Ciudad Juárez en estos dos años no haya habido un equipo de investigaciones contra la delincuencia organizada porque la guerra es contra la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ¿por qué mandan una guerra contra la delincuencia organizada y no arman una investigación contra la delincuencia organizada? No hay ni siquiera un equipo federal o estatal que esté reuniendo todo el resultado de todos los testimonios que mediante tortura obtuvo el Ejército. El Ejército debe haber obtenido mediante tortura más de 6.000 testimonios. Testimonios que legalmente no tienen ningún valor. Ah, pero para la reunión de información y de preparar una estrategia que permita ir y golpear exactamente a los delincuentes, exactamente a los asesinos, deben de tener todo ahí en la historia. Entonces, ¿pero qué está haciendo el Ejército levantando información si no hay a quien entregársela? Porque no hay ni un solo investigador. Entonces, bueno, ¿qué? Mira, parecen bromas crueles. ¿Qué está haciendo el Procurador de Justicia en estos momentos impugnando las bodas gay? Por Dios, si nada más por una lógica sencilla, simple, decir, ahí está el gran problema, ¿no? Entonces, yo confío que al fin se den cuenta todo el mundo que un operativo policiaco contra la delincuencia organizada tiene que dirigirla el Procurador General de la República. ¿Qué está haciendo el Secretario de Salubridad, de Salud? ¿Qué está haciendo el Secretario de Reforma Agraria? O sea, no es problema de salud, ni es problema de reforma agraria. Claro que van a alegar en el fondo que tal. No, no, ahí es problema de delincuentes, delincuentes con nombre, delincuentes con historial, delincuentes que tienen sus vínculos, redes de delincuentes, localizables, ubicables, conocidos. Mira, cuando dicen que el Rama es uno de los delincuentes que participó en La Matanza, los que sabemos, conocemos, como el Rama andaba libre, como el Rama nadie lo estaba vigilando. No, estaba... Andaba paseándose, el Rama era un delincuente, conocimos todos los días, Ibi venía al paso. Es decir, ¿cómo pasaba todos los días entre los retenes de militares y regresaba y no había nadie que dijera, oye, este tipo, siempre que pase por aquí, revísale el carro? ¿No? Oye, pues él iba y venía, iba y venía, y nadie lo estaba buscando, de manera preventiva. A lo mejor, hasta al detenerlo le iban a encontrar residuos de marihuana, le iban a detectar un arma. No, nunca. Ah, pero a mi hijo. ¿A ti? A mí. Que no pases tú, ¿no? Sí, que no paseo porque me bajan y me revisan por todos lados. Me encuerdan. Me encuerdan. A ver, ¿y tú crees que el Rama haya sido? Bueno, hay datos que pueden ser, que dicen que sí puede ser, pero mira, si no fue él el que participó en esa masacre, él estaba persiguiendo para matar a una persona cuando lo tuvieron, ¿no? Sí. O sea, él andaba y lo involucran con otras dos masacres en esos días y aparentemente anduvo todos esos tres días, cuatro días, haciendo varios trabajos en contra del cartel del contrario. A ver, Gustavo, estamos conversando el informe al público aquí en cabina y es un gusto enorme con Gustavo de la Rosa, quien es visitador, analista de la situación de los derechos humanos en el estado de Chihuahua. Déjame plantearte, Gustavo. Hemos llegado a un proceso en Ciudad Juárez, lo hemos conversado, del rompimiento del tejido social, de descomposición social, de una variable que me parece muy importante, Gustavo, que es la del fin de la esperanza de los jóvenes. A ver, en todo ese marco juarense, por decisión como eres tú, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puedes darle un giro a la circunstancia y cómo no nos vaya a pasar de que se vayan todos y que no se quede nadie? Mira, los juarenses, por decisión, tenemos una característica de que somos básicamente trabajadores, básicamente luchadores, básicamente esforzados. El horario de ocho horas no existe en Ciudad Juárez, todos trabajamos doce horas. Hay una fama bien ganada. Es una fama bien ganada, hay gente muy trabajadora y muy esforzada, ¿no? Tú no me vas a creer que a pesar de que en mi granja he sufrido las mayores agresiones, nosotros sostenemos la granja. ¿Dónde se encuentra la granja? A la salida del pueblo, en San Agustín, a 30 kilómetros de Ciudad Juárez. ¿Con rumbo a...? Rumbo al Valle de Juárez. Al Valle de Juárez. Exactamente, donde mataron a Josefina, ¿no? Sí.